Si quieres generar $5,000 dólares al mes con un negocio por internet, entonces tendrías que estar haciendo unos $166 dólares diarios. Pero lo primero que tienes que hacer para llegar hasta aquí es tener una idea de negocio. En este video te traigo 10 ideas de negocios que puedes empezar desde tu computadora con menos de $100 dólares. Para esto he dividido estas ideas en tres categorías que son productos digitales, servicios y productos físicos. Entonces vamos a empezar con los productos digitales y para esto vamos a comenzar hablando de los planners digitales. Los planners digitales se han popularizado mucho en los últimos años y es que es ridícula la forma tan fácil en la que se pueden crear. Mira, estoy aquí en Canva y lo que hice fue en la barra de búsqueda poner estas palabras que son Weekly Planner y lo que voy a hacer es irme para abajo para que tú veas las distintas plantillas que puedes utilizar. Para esto puedes abrirte una cuenta acá en Canva, no es necesario que tengas la versión de paga y lo que puedes hacer es ir personalizando esta plantilla de acuerdo a como tú quieras que se vea para que entonces así la puedas empezar a vender. Para que tu planner tenga aún más éxito te recomiendo que lo adaptes a un nicho en específico. Por ejemplo, podrías crear planners para mamás que trabajan o para estudiantes universitarios. También he visto planners para la comida de la semana y aquí en realidad es cuestión de que te pongas a pensar en qué tipo de planner podría ayudar a un grupo de gente en específico y como te mostré anteriormente puedes ir a sitios como Canva y empezar a crear el tuyo. El producto digital número 2 son las tarjetas didácticas para niños. Este es otro producto que fácilmente podrías crear en sitios como Canva y empezar a vender a través de un perfil en Instagram o en marketplaces como Etsy. Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo en Etsy estas tarjetas para niños y como puedes ver este grupo de tarjetas se vende en 3 dólares con 32 centavos. Obviamente esto es un producto que tú vas a crear una vez. Como te digo, lo puedes hacer en Canva. Como podemos ver, esto actualmente está en 11 carritos, lo cual me dice que ellos están vendiendo diario estas tarjetas. Como podemos ver aquí es una descarga digital, es decir, esto pues lo presentan así como para que la persona, el cliente ya pueda visualizar cómo es que se va a ver una vez que esté impreso, pero tú no vas a enviar nada. Esto es 100% digital. Tú vas a crearlo una vez en sitios como Canva que te comento. Lo vas a subir aquí, lo vas a anunciar y bueno, la persona o tu cliente ya va a poder hacer la descarga digital una vez que haga la compra. Esto es un ejemplo de muchas otras cosas más que puedes crear. Yo te recomiendo que vayas a Etsy para que te des una idea de todo lo que puedes hacer y así puedas empezar a crear tus propias tarjetas didácticas para niños. El negocio número 3 que puedes empezar con menos de 100 dólares es el de la venta de guías de viaje. Esta es otra idea de negocio que trae cero complicaciones porque es algo que puedes empezar con lo que ya conoces de tu propia ciudad. Por ejemplo, puedes crear una guía de los mejores restaurantes o de los mejores atractivos turísticos. También existen guías de los mejores bares. Aquí puedes categorizar tanto como puedas para así tener más de un producto a la vez y poder entonces tener más oportunidades de vender. Ahora te quiero hablar del marketing de afiliados. Mira, con el marketing de afiliados las oportunidades son infinitas y es un negocio con una barrera de entrada casi nula porque lo que tienes que hacer es elegir ese producto que te guste, que en este caso te estoy hablando en específico de productos digitales y promocionarlo para que así te puedas ganar una comisión por cada venta. Una manera muy fácil de comenzar es a través de Hotmart y no, este video no es patrocinado por ellos, pero es que Hotmart es el mercado de infoproductos más grande de Latinoamérica en donde puedes crear una cuenta gratis y empezar a elegir los productos que quieres promover para así ganar comisiones por cada venta que generes. Ahora vamos a hablar de empezar un canal de YouTube y yo sé que tal vez estés pensando no, esto es muy difícil o no, es que no quiero mostrar mi cara en los videos y entendido, es súper válido. Mira, acá mismo en YouTube vas a poder encontrar muchísimos videos acerca de cómo empezar un canal. Si no quieres mostrar tu cara, también ya existe la posibilidad de crear canales con la ayuda de inteligencia artificial para que así pues tú no tengas que salir y la razón por la que te recomiendo empezar un canal de YouTube es porque no solo puedes ganar dinero con los anunciantes, es decir, con los comerciales que te ponen al empezar o al terminar tus videos, sino que también puedes promover productos a los que estés afiliados que es de lo que te hablé anteriormente. Otra cosa que puedes hacer es vender otros productos digitales que tú mismo hayas creado e incluso puedes hacer colaboraciones pagadas con otras marcas. Ahora vamos a saltar a la categoría de los servicios que puedes ofrecer por internet y esta es la idea número 6 que es la de convertirte en un creador UGC. UGC quiere decir User Generated Content, lo cual en español se traduce como contenido generado por el usuario. Un creador UGC lo que hace es colaborar con marcas para crear contenido en redes sociales como TikTok o Instagram. Aquí no necesitas ser un influencer ya que las marcas buscan colaborar también con personas comunes y corrientes que puedan crear contenido atractivo y auténtico. Para comenzar lo que tienes que hacer es identificar esas marcas con las que quieres trabajar, crear un portafolio con muestras de contenido que puedas hacer para ellas y entonces empezar a contactarlas. Si has seguido de cerca este canal, ya sabes que yo empecé en el mundo online como asistente virtual y es algo que me cambió la vida por completo porque pude dejar de depender de un trabajo de oficina, pude viajar y ahora que soy mamá puedo trabajar desde mi casa y disfrutar a mi bebé. Entonces es por eso que es un negocio que recomiendo muchísimo. Para comenzar lo que tienes que hacer es definir los servicios que vas a ofrecer. También tienes que definir a tu cliente ideal, armar un portafolio y entonces encontrar tu primer cliente. Aquí abajo te voy a dejar un playlist en donde tengo muchos, muchos videos explicándote todo acerca de la existencia virtual y también te voy a compartir el enlace a mi workshop iniciando como asistente virtual en donde te enseño paso a paso y detalle a detalle cómo comenzar. La idea número ocho es la de ganar dinero con tu voz. Para esto te voy a recomendar dos páginas. La primera se llama Fiverr y la segunda se llama ACX.com. Mira, yo estoy aquí en Fiverr y lo que quiero es mostrarte este ejemplo de una persona que ya está ofreciendo este servicio de voiceover en español. Como puedes ver, aquí bien lo dice, voz en español. Y si nos vamos hacia acá abajo, bueno, primero vamos a poder ver que él está cobrando 25 dólares por este geek. Ahora, esto es solo un ejemplo. Hay gente que cobra más, hay gente que cobra menos. Todo depende de qué es lo que ofrezcas. Por ejemplo, él cobra 25 dólares y acá abajo vamos a ver que te ofrece darte 100 palabras, es decir, él graba 100 palabras, te lo entrega en un formato MP3, te lo entrega en 48 horas después del cliente haber hecho este pedido y aquí te dice otras cosas que ofrece también, o sea, otros servicios que él ofrece también. Aquí te pone también extras que me imagino que pues cobra un poco más por esto, sin embargo, sería cuestión de contactarlo para ver realmente cuánto cobra por estos extras. Y bueno, aquí es cuestión de que tú vayas a Fiverr, veas qué es lo que se está ofreciendo, más o menos cuánto se está cobrando y la verdad es que esto es un servicio súper fácil de hacer porque el cliente te va a dar básicamente el texto de lo que tú tienes que leer y fácilmente tú te puedes conseguir un micrófono como este que yo estoy usando, que lo compré en Amazon por menos de 100 dólares. De hecho, acá abajo te voy a dejar el link y pues nada, con esto puedes empezar a hacerte promoción en este tipo de plataformas para poder empezar a vender tu voz. La otra opción que te comentaba es esta página que es acx.com y esta es una empresa de Audible, Audible es de Amazon y lo que tú puedes hacer aquí es ofrecer tu voz a gente que ya publicó libros pero ahora quiere convertirlo en audiolibros o gente que a lo mejor no tiene libros físicos y simplemente escribió un libro y quiere que únicamente salga como audiolibro. Aquí lo que tú tendrías que hacer es ir hacia acá abajo y empezar a leer cuáles son los pasos a seguir. Una vez que estés listo, te vas a ir aquí a donde dice comenzar y vas a seguir todas las indicaciones que ellos te ponen ahí para poder crear tu perfil y entonces empezar a vender este servicio. Otro negocio online que puedes empezar es el de convertirte en coach. Mira, si eres bueno o buena en algo y ese algo puede ayudar a la gente, entonces ya tienes la fórmula mágica para generar ingresos online con esa habilidad. Hay mucha gente generando miles y miles de dólares con sus acompañamientos y para esto lo único que necesitas es tener esa oferta, es decir, eso con lo que vas a ayudar a la gente y un sistema con el que puedas tener esos uno a uno con tus clientes. Para esto te recomiendo que te hagas un perfil en redes sociales y empieces a dar contenido de valor relacionado a cómo ayudas a la gente y también que tengas un link en donde ellos puedan pagarte para agendar esos acompañamientos. Para esto puedes usar una herramienta que se llama TidyCal que te permite tener un calendario online en donde tus clientes ven tu disponibilidad y entonces agendan una sesión contigo. Lo genial de esta herramienta es que te permite cobrar por esta llamada antes de que tu cliente agende la sesión lo cual a ti te garantiza el pago desde el inicio. Si quieres aprender a usar esta herramienta para tu negocio online te voy a compartir acá abajo el link al tutorial que hice hace poco en donde te enseño paso a paso cómo usarla. Ahora vamos a hablar de la tercera categoría que son los productos físicos y como este video se trata de negocios que puedes empezar con menos de 100 dólares pues aquí te quiero hablar sobre la impresión bajo demanda. Un negocio de impresión bajo demanda nos permite vender artículos por internet sin inventario. Con este modelo de negocio podemos vender desde ropa artículos para el hogar accesorios artículos para mascotas y muchas otras cosas más. La manera como funciona esto es abriendo tu tienda online y conectándola con la empresa que se va a encargar de elaborar y enviar tus productos una vez que se haya efectuado la venta. Todo esto que te acabo de mencionar te enseño cómo hacerlo en otro video que te voy a compartir acá abajo en la caja de información así que no olvides ir a checarla cuando termines de ver este video. Y bueno, ¿qué te parecen estas 10 ideas de negocios por internet que puedes iniciar con menos de 100 dólares? Déjame acá abajo tu comentario porque me encantaría saber qué piensas o también si ya iniciaste uno o estás por iniciar uno me encantaría que me comentaras tu experiencia. No olvides ir acá abajo a la caja de información porque recuerda que ahí te voy a estar dejando los links a todas las páginas, los videos y a mi workshop que te estuve mencionando para que así tú puedas iniciar tu negocio por internet. Yo te veo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!